Para demostrar que las aguas de Veracruz son aguas que hoy por hoy tienen altos estándares de calidad del punto de vista bacteriológico, que a fin de cuentas eso es lo que significa. Lo de ayer es una situación que está por verse exactamente que, aunque es probable que hubo algún tipo de líquido o sustancia, probablemente de contenido industrial que fue vertida, tirada al agua, y que eso es lo que condicionó esta situación. Pero eso es algo que en este momento no podemos ser categóricos, no podemos decir que es un florecimiento, pero no hay ningún elemento para pensar en que puede ser un florecimiento de algas nocivas, que es lo que quiere decir la marea roja. Esto esperamos, esperamos que la información que nos decían los técnicos expertos que esto estaría de aquí al lunes a más tarde de sus resultados.